Voy a hablar del podcast esta mañana de Sergio Ramos. He hablado de él. Sergio Ramos a lo mejor no es el jugador que ha sido para la Real Madrid. Y se ve en la edad que tiene. A su edad creo que ha perdido mucho. Pero todavía es un buen jugador. Y sé que no bien lo jugó de ayer. Pero sé que no jugó un buen partido. Y eso de que se tenía que haber retirado con el Real Madrid. Yo creo que sí. Y la única razón que no renovó con el Real. Como decís. Es porque quería dos años más. Y le ofrecieron un año más. Pero sabes que Sergio Ramos es Sergio Ramos. Y siempre le he querido en el Real Madrid, el PSG o el Sevilla. Y a lo mejor ya se tiene que retirar. Y que se retire con el Sevilla. Y eso es lo que tengo que decir sobre ello. Gracias. 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 Gracias.